Música Representantes de la organización no gubernamental Marcha por la Vida fueron recibidos en el despacho federal por el gobernador Sergio Casas. El primer mandatario riojano brindó su apoyo y acompañamiento a quienes están en contra de la ley de despenalización del aborto. Música El Ministerio de Salud pide a la población riojana intensificar las acciones para evitar casos de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Este gas puede ser fatal, es inodoro, incoloro, insípido y no irritante. Para prevenir casos de intoxicación es fundamental controlar las instalaciones y el funcionamiento de los artefactos, además de mantener los ambientes ventilados. Música En el marco del proyecto Adenda 5, el Ministerio de Desarrollo Social entregó equipos informáticos a seis departamentos de la provincia. Música